Música Diputadas, diputados con la intervención que voy a hacer vamos a dar por cerrado este debate y posteriormente pasaremos a votar en primera discusión el proyecto de ley de amnistía y reconciliación nacional y ser enviado a la comisión correspondiente con las observaciones hechas en el curso del debate quiero comenzar por decirle cordialmente a los colegas de la bancada del gobierno que hoy no han tenido exactamente una buena tarde y no han tenido y no han tenido una buena tarde no porque en ese sector no exista potencialidad parlamentaria capacidad, luces, ilustración, conocimientos no por nada de eso sino simplemente porque no tienen razón y al no tener razón no pueden salir bien yo he escuchado con mucha atención hasta las intervenciones que no se deberían escuchar por disciplina parlamentaria por condición humana y porque simplemente para poder rebatir es necesario escuchar así sean atrocidades bien en este proyecto que hoy estamos considerando en primera discusión he visto que algunos colegas del gobierno han tratado de hacer una especie de disección del proyecto para decir por qué no puede ser aprobado pero si es que antes de que el proyecto existiera en físico antes de que fuera terminado antes de que fuera impreso y distribuido cosa que por cierto no se hacía en la anterior administración de esta cámara que se discutían proyectos inexistentes que no conocían los diputados pero bien antes de que ese proyecto se materializara como texto ya el propio presidente de la república había dicho que la amnistía no iba que no iba a aprobarla y por supuesto amenazando siempre él y su bancada con la pistola, con el fusil de su tribunal supremo de justicia bien, mire, vamos a comenzar por hacer algunas definiciones jurídicas porque uno a veces escucha hablar abogados que uno cree que se graduaron en la universidad de la vida pero no han podido pasar por ninguna universidad bien, lo primero que hay es que tratar de que entiendan la diferencia entre amnistía e indulto el indulto es una figura procesal sustantiva y adjetiva a la vez que consiste en perdonar la culpa, la infracción del que ha sido condenado incluso el código penal dice el indulto o gracia que condona la pena es decir, que para que haya indulto tiene que haber pena es decir, sentencia definitivamente fina ahora, en la época del presidente Caldera I se interpretó por el propio presidente el indulto procesal es decir, que se concedía en el proceso antes de que hubiera sentencia y recuerdo claro se trató del indulto de Miguel Silvio Sanz que había sido nada más y nada menos que jefe de la brigada política de la seguridad nacional y el presidente Caldera lo indultó incluso pasando por encima del concepto del indulto que está en el código penal en este y en el de la época porque consideró que con ese tipo de medida podía llegar a lograr la paz y aquí oye uno en esa especie de discurso tautológico gravitando siempre en torno al mismo punto escuchen, no les den miedo si no tienen razones por lo menos no les den miedo escuchar lo que no quieren oír la amnistía uno escucha hablar de la palabra amnistía en ese discurso tautológico repetitivo como que si la amnistía fuera alguna cosa extraterrestre señor la amnistía presupone y ahora me voy a referir a los casos que están incluidos en la amnistía en la ley de amnistía que nunca fueron delitos porque no se cometieron eso es otra parte pero la amnistía supone que se haya cometido algún tipo de delito contravención o falta porque si no hubiera infracción penal no habría nada que amnistiar eso se cae de maduro por ejemplo para citar un caso si en medio de una de una manifestación política un manifestante comete una infracción por ejemplo quema una unidad de transporte ahí hay un delito por supuesto si se promueve la ley de amnistía para ese tipo de delitos es para condonar o para borrar el delito que se cometió en una manifestación política porque si no hay delito no hay nada que amnistiar eso se cae de maduro entonces parece que no lo entendieran y esto es elemental ojo no hay ni que ser abogado sino simplemente tener una pizca de sentido común de racionalidad es decir de cacumen de cerebro bien pero uno oye a veces a los colegas uno a veces oye a los colegas del gobierno hablar mire allá hay algunos abogados que no saben ni cuáles son los elementos del delito que si le pregunto cuáles son los elementos del delito los raspo se los voy a decir para que lo anote colega acción tipicidad antijurisdicidad imputabilidad culpabilidad y condiciones objetivas de punibilidad anote para que aprenda derecho penal porque hay abogados que son penalistas porque dan pena son penalistas porque dan pena bien y aquí están hablando como que si la justicia en Venezuela fuera ascética pulcra transparente señor como puede ser un juzgador transparente transparente si aquí era diputado perdió perdió las elecciones porque lo vapulearon y al día siguiente aparece después el tribunal supremo de justicia ese es un juez imparcial ese es un juez imparcial esto es una grosería y una inmoralidad descarada chicos es lo que es vergüenza les debería dar vergüenza hemos tenido que incluir en ese proyecto supuestos de delitos no cometidos y me voy a referir a pocos de algunos casos independiente si quieres anótate que tú contigo no se aprende nada de inteligencia no te vas a morir hay hay hechos que incluso no han sido cometidos como delito y has tenido que incluirlos para poder liberar a los presos me voy a referir a muy pocos casos me voy a referir por ejemplo al caso de Leopoldo López en el caso de Leopoldo López el fiscal que es una especie de delincuente prófugo se va corriendo y confiesa que a él le dieron instrucciones de imputarlo aunque él sabía que no había cometido delito y ese es el fiscal y en base a esa acusación fiscal lo sentenciaron y que prueba opera contra él un informe semiológico interpretativo de unos discursos y la propia experta a quien llamaron para rendir la prueba dice que ahí no había nada que ella no puede llegar a ninguna conclusión y decir que de ese texto se evidencie la instigación a cometer ningún delito y está preso y sentenciado ahora esa es justicia el adio aponte aponte el adio aponte aponte que se va afuera a señalar a sus anteriores compinches como discurso en todo tipo de delitos bueno y no pasa nada la fiscal Harrington que tenía una lista de casos típicamente políticos porque era una especie de fusilera y sale y para protegerla la meten de viceministro bueno y pare de contar que juicios son esos son confiables esos juicios entonces sientan la premisa premisa menor los delincuentes deben ser castigados premisa menor fulano de tal es un delincuente conclusión fulano debe ser castigado y juicios trucados es que no hay expediente no hay caso pero dicen fue sentenciado fue sentenciado en que en un proceso judicial que no es tal bueno y cuantos casos no hay así en el caso del edema cuál es el delito en el caso del edema que un tercero dijo que él dijo o que alguien sospechó que él dijo pruebas indirectas pruebas colaterales pruebas carambolas que juicio que juicio que juicio puede sostenerse así en el caso de Oscar Pérez el caso de Oscar Pérez bueno estos son tan desparpajados que incluso ignoran un principio esencial del derecho penal que es la responsabilidad personal la responsabilidad penal es personalísima e intransferible ni siquiera un padre responde por un delito de un hijo menor responde civilmente y administrativamente pero penalmente no bien Oscar Pérez un buen día fue con Stalin González a casa del entonces ministro de relaciones interiores Tarengel Aysami está por aquí Stalin fueron a firmar el permiso de una manifestación por cierto Tarengel Aysami llamó por teléfono a Chávez y puso a Stalin en el teléfono bueno Stalin fue muy sereno y salió muy bien no se dejó de sorprender Oscar Pérez lo que hizo fue firmar el permiso para la manifestación y ni siquiera estuvo en esa manifestación y lo imputaron penalmente porque ahí alguien cometió un hecho rompieron vidrios o quemaron cariño yo no sé pero Oscar Pérez ni estaba allí entonces por el hecho que cometió uno dos o no sé cuántos manifestantes de 30 a 40 mil que había en la calle imputaron a Oscar Pérez mira esto no existía ni en el derecho soviético ni siquiera en el derecho cubano donde se desconoce la más ínfima condición humana así no se imputa chicos ahora cuál es su concepto dicen nosotros decimos para que haya reconciliación tiene que haber nacional tiene que haber libertad para este tipo de presos entonces dicen por allá mira el silogismo ah no para que haya reconciliación tiene que seguir presos esa es la conclusión no no tengo tiempo y voy a seguir hablando porque aquel que corta la palabra soy yo y aquí nos cansamos de oír sus sandeses durante 5 años y se acabó se acabó les quiero decir unas pocas cosas más cuando concurrimos a Miraflores tú no tienes eso vale tú lo que haces es gritar tú eres un gritón cuando fuimos a Miraflores el 10 de abril del año 2014 convenimos después en que se constituyeran comisiones de trabajo para tratar de tomar algunas medidas y la comisión se constituyó allí estuvo Elías Agua allí estuvo Ramón Guillermo Aveledo allí estuvo Roberto Enrique pero no se llegó a nada porque pasaron 9 meses y lo único que hicieron fue concederle una medida sustitutiva a Iván Simonovic y por eso fue que fracasó esa instancia y después de eso desde allá hasta aquí no ha ocurrido ningún contacto ni ningún evento como para que se puedan dar algunos entendimientos para lograr la reconciliación nacional ahora este gobierno en su agonía solo sostenido por el alto mando militar y por el mal llamado Tribunal Supremo de Justicia no podrá seguirse sosteniendo de espaldas a la realidad nacional ni que metan presos ni que amenacen con fusiles ni que atropellen ni que chantajen ni que sigan delinquiendo no nos van a docenar y van a salir del poder de manera democrática constitucional pacífica electoral porque ustedes han causado una enorme desgracia en Venezuela y van a salir del poder finalmente 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 quiero decir algo ustedes saben la procesión que tienen por dentro tres grupos militares conspirando adentro y cuatro grupos en el PCV cayéndose a cuchillos y forzando la renuncia de Nicolás Maduro eso lo saben ustedes Diosdado tú estás muerto a ti te rasparon y te dejaron nada más cuatro miembros de la dirección nacional te pasaron la planadora a ti bueno y nosotros colegas diputadas y diputados esta bancada que ya es ínfima va a seguir reduciendo porque no aprenden ni siquiera de sus propios errores y si ahora la ven lóbrega triste silbando en lo oscuro gritando para darse entusiasmo en la calle no tienen un ánima sola que los respalde es la calle la que lo va a sacar de Miraflores la calle la gente el pueblo y nosotros aunque ya nos han amenazado con ese organismo de vergüenza que se llama Tribunal Supremo de Justicia escrito en minúscula no les quede la menor duda que están preparando varias atrocidades para ser nulgatoria y para ser para declarar nula inconstitucional cualquier decisión que aquí se tome y las vamos a seguir tomando porque ese es un organismo que más temprano que tarde tendrá que rendir cuenta de la justicia jueces que merecen estar presos y no dictando sentencia dicho esto someto a consideración de la cámara para su aprobación en primera discusión la ley de amnistía y reconciliación nacional las diputadas y diputados que estén de acuerdo lo manifestarán con la señal de costumbre ¡Aprobado! ¡Aprobado! ¡Libertad! 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 Detalles esta noche en Reporte Unidad CC por Antarctica Films Argentina